Hola gente, buenos días. Mira, salimos de, te cuento un poquito, de Luján. Y bueno, fui a la Basílica, muy lindo, y bueno, y ahora no sé. Paré aquí en la ruta, no sé qué ruta es, te hablo con el corazón. Vi un cartel que decía Carlos Cain, y me gustó. El tema es que tengo medio tanque de nafta, a ver la nafta que tengo. Y eso es algo que me preocupa. Esperá un poquito. Bueno, tanque tengo, tengo, creo que tres cuartos, no sé cuántos kilómetros haré. Pero tengo, tengo, ya estoy tranquilo. Voy despacio porque hago una velocidad de 120 crucero. 120, 110, me gusta 120. Promedio 115, me gusta a mí esa velocidad, para viajar. Bueno, la cuestión que leí, Federico Craig, o Hernando Craig, no sé qué. Cain, me suena, no sé dónde es Cain. No sé qué ruta es. ¿Ustedes la ven? Bueno, pasa uno que otro auto. Y bueno, hay gente acá, estoy... Allá hay una vaca. Y bueno, chicos, corto el video porque... Porque voy a seguir ruta, a ver dónde aparezco. Chau, chau.